hola esto es lo que haremos hoy un florero de periódico hola cómo estás para esta manualidad vamos a necesitar periódico yo tengo aquí de esos periódicos que son de una sola página son pequeños vamos a necesitar pinzas resistol yo tengo este tubito de un centímetro de diámetro y alguna figurita por ejemplo yo tengo aquí esta botella que voy a utilizar para hacer figuritas con el papel para que nuestros tubitos que vamos a hacer sean resistentes voy a utilizar la página completa toda toda completa y vamos a hacer un tubito para esta manualidad para este florero vamos a necesitar bien resistentes van a quedarte muy gruesos si utilizas toda la página toma la botellita o el frasco o lo que hayas utilizado lo que hayas elegido para la figura y la forma vamos a tomar uno de los tubitos y lo vamos a aplastar fuertemente yo siempre dejo esta parte de aquí con el papel te quedas para que sea lo último que pegue y ahora voy a utilizar esta parte de la botella voy a ponerla de este modo y vamos a armar la figura en torno de la botella te aconsejo que pongas bastante resistol y si es cola de carpintero es excelente pero cualquiera te sirve inclusivo es y con frío o caliente esta es la parte que te decía si ponemos resistol aquí cuando termine nuestra figura quedará completamente seguida ahí ahora sacamos con mucho cuidado tomamos nuestras pinzas colocamos yo lo coloco así ahora para hacer los círculos que van a ir a la base vas a tomar tu página completa nuevamente pero ahora lo vas a partir a la mitad para que los tubitos salgan igual de grandes pero más más fáciles de doblar y vas a elaborar también los tubitos igual todo todo el proceso igual y muchos muchos tubitos recuerda aplastar los tubitos de papel antes de utilizarlos ahora como siguiente paso vas a tomar tu tubito o cualquier otra cosa pequeña donde puedas enrollar y desde el principio vas a poner resistol y vas a ir enrollando el tubito de papel esta parte de aquí algunos nos queda más apretada algunos nos queda más floja no importa si te queda afloja o apretada lo que importa es que al final las tres bolitas que tenemos que hacer nos queden del mismo tamaño hasta formar tres piezas del mismo tamaño que tus piezas estén del mismo tamaño ahora pon silicón en esta parte de aquí puede ser frío o caliente lo que tú tengas a la mano puede ser resistol blanco si los tubitos así que el mejor es un papel es fácil y ahora mantien la base 4 tengo una base de cartón y pégala abajo y como el propósito de nuestro canal es reciclar pues estoy utilizando varios pedacitos de cartón para que sostenga en esta base aquí ahora pégala con lo que tengas a la mano resistor blanco, silicón frío, caliente, cola blanca, cola para carpintero hasta pegamento amarillo para madera mira por ejemplo yo pegué las primeras para que tú veas ya están pegadas pero puedes pintarlas individualmente después pero yo voy a pintar esto de azul por dentro voy a dejar que seque y después voy a seguir con las demás ahora vamos a empezar a armar nuestro florero de papel para flores artificiales vamos a poner una de nuestras figuritas aquí en el centro y otra aquí fíjate bien la vamos a pegar de aquí después colocaremos una aquí y otra aquí esto será la base para que todas las demás queden a la misma altura a la misma figura te fijas muy bien como está puesta la de abajo y solo vas a poner resistor en esa parte de ahí puede ser silicón caliente o frío igual acá resistor en toda esta parte aquí 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 y pegas y te sigues así hacia adelante reponiendo acomodando que todos vayan hacia el mismo lugar y vas pegando poniendo resistor dependiendo de las figuritas que hayas hecho será la altura que quieras darle a tu florero pues mira como ves ya casi termino solamente le di otra pasadita de pintura pues mira mi proyecto de hoy ya está terminado un hermoso florero reciclado de papel periódico y en forma de rectángulos no olvides darte una vuelta por el canal dale me gusta suscríbete yo soy Silvia y esto es que chidas manualidades y hasta la próxima Gracias.